Que entiendas que lo que urge no es la noche, sino el despertar. Fragmento del poema Una educación sentimental, de Laura Casielles. Nacida en Pola de Ciero, Asturias. Es licenciada en periodismo, máster en estudios árabes e islámicos contemporáneos. También licenciada en filosofía. Forma parte de la coordinación en un portal que analiza información de la vida árabe. Es traductora también al francés. En fin, es una chica joven que además ya tiene varias publicaciones. En el 2008 publicó Soldado que huye. Ha publicado también el libro Los idiomas comunes. Que fue una obra galardonada por el Premio Nacional de Poesía Joven, Miguel Hernández, en el 2011. En este año publicó su tercer poemario, Las señales que hacemos en los mapas. Y pues lo mejor de todo está aquí, esta noche, con su aliento, sumándose a esta fuerza poética en el mundo por la paz en Colombia. Muchas gracias, Laura. Muchas gracias, Laura. Bueno, buenas tardes o buenas noches. Es una alegría enorme estar aquí. Muchísimas gracias a las personas que organizan y también a la gente de Sodepad por acogernos y por dejar este rato para pensar la paz desde la poesía, que me parece una idea emocionante y seguro que muy fértil. Cuando me escribieron los compañeros para participar en esto, me atraía mucho el tema, la motivación de esta velada. Pero me atrajo más todavía cuando tuve ocasión de leer este texto, este manifiesto, del que acaban de leernos unos fragmentos. Me parece un texto impresionante, delicado, preciso. Y ahí sí que hay auténtica poesía y muchas de las razones por las que hacemos poesía también. Decían ellos o leían en ese texto que también las palabras son una de las víctimas de la violencia. Efectivamente, yo lo creo así. Nuestro lenguaje y lo que podemos decir está a veces muy mutilado. Y una de las tareas que tenemos a lo mejor es sanarlo un poquito. Encontrar las palabras elementales, aprender cómo decir perdón en el idioma del que irrumpe y buenos días y toma y he venido a conocerte. Aprender cómo decir gracias en el idioma de quienes también rasgan y también se desgarran. Cómo decir café, cariño, patria, shalom, salam, alecum. Aprender cómo se dice pasa, entra, esta es mi casa, en un país al sur del que apenas quedan ruinas. Aprender obligada, espasiva. Aprender qué colores no existen en las lenguas de África. Y cómo responder que sí en Pekín. Llegar a las ciudades y descubrir los entresijos del mercado. Entender. Aprender cuál es en cada tierra la etimología de... Y de qué modo saludaban al miedo mis bisabuelos. Encontrar las palabras elementales. Y luego hablar. Yo no conozco Colombia, nunca he estado allí. Ojalá en algún momento haya ocasión. Y por eso es curioso estar hoy aquí pensando en un lugar que no conozco y que sin embargo de algún modo sí conozco. Como conocemos todos esos lugares de los que nos hablan. Este poema habla de otros sitios, pero quizá por eso también. Claro que cuando decimos nombres de ciudades se nos llena la boca de néctar. Bangalore, Manila, Cusco, Baracoa. Decimos Brasilia y tenemos flores de colores en las manos. Pero eso es porque no estamos pensando que allí hay casas rotas por dentro y varias novias tristes. La infancia de un amigo, de alguien. Titulares que dicen cónsul, droga, turismo. Un amigo, callejones oscuros y gente sin empleo. Una plaza, unos gatos, una nube de humo. Recuerdos de un pasado en que corrió la furia. No pensamos siquiera en los mercados en los que se acumulan móviles robados, zapatos viejos, pan. Marrakech, Asila, Chawen, Nesawira. Podría decir río, bugambilia, leyenda, charco, puertas azules, azahar, azafrán. Me paro un segundo. Me digo que es urgente decidir hacia qué lado queremos tratar de inclinar la balanza de las palabras. Seguramente en ese tratamiento de saber hacia dónde inclinar la balanza de las palabras es donde nos encontramos en nuestros empeños los que estamos hoy aquí, las que estamos hoy aquí. Un poema muy breve que lleva el título de Propuesta de enmienda y que a lo mejor tiene que ver con eso de que la paz es la respiración del tejido humano. Propuesta de enmienda. Cada vez que no estemos de acuerdo, empecemos mejor por la buena noticia. Hoy, aquí, dos personas se han hecho a la vez la misma pregunta. Otra de las cosas de las que me gusta mucho que hable el manifiesto, bueno, estas resoluciones y conclusiones del foro sobre poesía, de Medellín, es el tema de la memoria, ¿no? Y la poesía como un modo también de recuperar esa otra memoria, esa que queda silenciada, esa que disiente, o esa que es pequeñita y apenas se ve. Descentralizaciones. Mientras una mujer en la Provenza se abrochaba el corsé, cinco mujeres preparaban sus cuencos de henna en un harén no muy lejos de Tánger. Mientras se escribía sobre el Cid, se escribían también las Rubaiyat. Mientras se libraba una guerra entre Prusia y Austria, miles de tártaros eran expulsados de Crimea. A la vez que Carlos Magno, calla Magán. El día en que Gabrilo Príncipe asesinó al príncipe Francisco Fernando, se cumplían dos años del día en que se autorizó la compra del canal de Panamá. Y el año en que murió Winston Churchill, Medellín Embarca desapareció en París en extrañas circunstancias, y la India independiente hizo oficial uno de sus más de treinta idiomas. Mientras Bolívar se subía a su caballo, los ingleses se instalaban en Tasmania. Los fusilamientos del 2 de mayo no son lo mismo que el 2 de mayo de 1812, cuando los colonos desistieron del sitio a Cuautla. Si son anécdotas, todas son anécdotas. Si son hechos importantes, todos ellos son hechos importantes. Un par de colmas más, antes de ir dejando paso a alguna otra compañera o compañero. Muy cierto también, otra de las cosas que decían, las mujeres. Las mujeres siempre sufriendo más. Homenaje a las hermanas. A veces, las mujeres que admiro lloran. Lloran polen, lloran piedra, lloran plumas caídas sobre la arena gris. Lloran porque no encuentran el hilo del buen amor. Lloran porque su voz no es una columna de mármol. Lloran por el peso del río. Hay mujeres que admiro y no conozco y a veces lloran. Supongo que también les arden bulbos en las entrañas y tienen en el jardín tumbas de cedro. Otras mujeres llevan el peso del fardo prieto de 20 siglos sobre los hombros. No tienen mucho tiempo para llorar, pero a veces manantiales y pozos y olas se les caen a las manos. El charco repta lentamente. Llega al mar de los charcos de antaño. Se evapora. Llueve. Lustrosas espigas se hinchan en un huerto de otra parte. Y un último poema, que me vais a perdonar que lea de aquí, pero se me olvidó imprimirlo. Lleva el título de como entonces, como siempre. Y aunque pueda parecer una llamada, aunque pueda parecer una petición, yo creo que es más bien un agradecimiento, una enumeración de agradecimientos. Creo que tiene que ver también con por qué estamos aquí y ojalá sea una manera de dar las gracias y de decir también ánimo y adelante y seguimos. Venid los justos de acción y de omisión, los limpios de alma, quienes tienen sucias las manos de cavar cimientos. Que vengan, como entonces, como siempre, el poeta de la tribu y la cocinera de las fuerzas, de los mártires, los de la palabra exacta, los del abrazo presto. Venid. Venid aprendices de lo mismo y admirados maestros, desconocidos compañeros de parecidas luchas, las profetas, las insultadas, las inocentes. Venid las otras mujeres del corazón del hombre que amo, primeras a las que salvar si se hundiera este barco, los imposibles camaradas del insomnio con quienes discutimos encendidos los leves matices de lo improbable. Venid. Quienes compartís el sueño y las penurias que arrastra el sueño. Venid. Como entonces, como siempre, venid hermanas del abismo y de los brotes. Que está el cielo preñado de un presagio negro y sea para vencerlo o para caer, mejor será que estemos cerca. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!